¿Quieres jugar con todos tus amigos? En la descripción la página de servers más barata con el código de descuento handy. Tres, dos, uno ya habéis dejado el like vale así ya. Y gracias por el like, y ahora Vamos a hacer algunas cosillas, ¿de acuerdo? Como veis tengo una Master Ball Que... ¿Alguien murió? Y la cogí, o sea, no preguntéis, ¿vale? Murió alguien y la cogí No sé de quién es, pero vaya La tengo ahí, yo me la he quedado Me la he agenciado para mí, ¿de acuerdo? Antes de continuar, como veis Ya he cambiado un poco el... Los Pokémon que tengo, ¿de acuerdo? He cogido a Rayquaza, el único legendario que voy a tener, yo creo A pesar de que me digáis que deje todos los legendarios Simplemente, pues, me he quedado con Rayquaza Porque es mi legendario favorito Y pues, ahí está, ¿de acuerdo? He pillado a Peperita porque es Mi inicial favorito de todos los Iniciales que hay, es decir Esa chicorita es mi favorito Y Meganium, pues, me encanta, con lo cual, muchos me decís ¡Oye, Hardy, pero es que no sé qué Pokémon es mejor que...! Vale, me da igual que sea mejor, pero a mí me gusta Mucho más Peperita, ¿de acuerdo? He pillado a Yardos porque es un Pokémon de tipo agua muy bueno He tirado, he cogido a Pupitar, que bueno, vamos a evolucionarlo Ya, ¿de acuerdo? No voy a hacer esperar más porque Quiero evolucionarlo ya de ya Ahí está, chicos, evolucionando Esto es mi nuevo equipo Pokémon, ¿de acuerdo? Es completamente nuevo, sin solamente esta recuaza Que estaba ya antes Todos los legendarios, pues, los he generado Porque realmente, como siempre digo No me gusta tener legendarios en mi equipo Pokémon Excepto una recuaza porque es mi favorito Y pues, sin toda esa recuaza no tendría ninguno Ahí está, mi Tiranitar es precioso O sea, es el Pokémon más hermoso Eh, sinceramente, eh El Pokémon más hermoso Es que es precioso, mira Tiranitar, es que es precioso Lo único malo es que tiene así como la cabeza para afuera Como veis, pero oye Es brutal, o sea, es que es precioso Tío, además es súper grande y puedo montarme en él, tío Mira esto, tío Puedo montarme en él y además va súper rápido, tío Y uff, mola mucho, en serio Mola muchísimo, vale Vale, el otro que es... Bueno, Charmander ya lo conocéis Como veis, Charmander, pues está de mola un moncojón Y pues, el otro es Raichu, ¿de acuerdo? Raichu, pues está... Lo tengo a Raichu porque es el único de tipo trueno que tengo O tipo trueno, tipo trueno Tipo eléctrico, tipo trueno, tú Anda que yo también estoy tipástico, yo Vale, vamos a bajar por aquí porque tengo desde hace mucho Y cuando digo mucho es que desde hace como... 10 episodios esté aquí y no lo he sacado aún Es raro que nadie me lo haya quitado, pero bueno Ahí está, ya lo tengo, todo perfecto Eh, a mi recuazo voy a enseñarle un ataque Ya que siempre se lo enseñaba yo en Pokémon Ahora los pros de Pokémon, si no me lo han robado Creo que me lo han robado Me lo han robado, tío Ah, no es esta Vale, aquí está, rollo, no Eh, muchos igual me mataréis ahora, ¿vale? Porque igual, pues... No, es que Hazi Recuazo tiene más ataque físico Recuazo tiene más ataque especial Y claro, pues ataque especial Pues rollo, yo, de este ataque no sé qué Vale, no sé de esas cosas, vale No tengo ni idea Vamos a hacerse enseñar a este ¿Cómo se hace? Creo que tengo que sacarlo, ¿verdad? Es decir, tengo que hacerle así Y alárselo, vale Rayo hielo El objetivo es golpeado con un rayo hielo También puede congelar el objetivo, ¿de acuerdo? Como veis, ataques de Rayquaza son un montón de mierda Esos todos, ¿vale? O sea, son todos unas puta mierda Aquí hay el hiper rayo, ¿vale? Hiper rayo es un ataque que no me... ¿Sabéis? Vale, ahora tengo rayo hielo Ahora mi Rayquaza destroza, ¿vale? Y os lo digo porque Yo usaba rayo hielo con Rayquaza En Pokémon Emeralda Y era muy bueno, ¿vale? Y me gustaba, yo que sé Igual no es lo mejor Igual ataque especial, ataque de Serket Va igual, pues cualquier cosa de esas No tenía nada que ver No tenía importancia Pero como yo no soy un pro de Pokémon Simplemente soy un jugador que me gusta Pokémon Y os juego por diversión ¿De acuerdo? Ok, ok Pues por eso, pues me gusta eso, ¿vale? Vale, tenemos que evolucionar ciertos Pokémon Que tengo por aquí O debería tenerlos por aquí Vale, Spiro es uno de ellos Exactamente no sé a qué nivel evoluciona Spiro Pero tengo muchos calameos raros ¿De acuerdo? Realmente no lo voy a hacer Porque es gastar calameos raros Es tontería, ¿vale? Es tontería gastar estos calameos raros Sinceramente, ¿de acuerdo? Tengo un Clefairy Pero aquí también te voy a evolucionar Eh, bueno, voy a coger de vuelta mi... Eh, 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 eh ¿Qué tenía? Aquí me tenía un racho, ¿vale? Eh, como veis por aquí Bueno, tengo aquí Eh, diferentes Pokémon, ¿vale? Este Zoroak me mola muchísimo Me parece súper bonito Tengo que evolucionar a Graveler Para construir a Golem, ¿de acuerdo? Tengo que evolucionar por aquí Creo que no creo que por aquí No tengo ninguno por evolucionar, ¿eh? Eh, Dragonite lo tendría en mi equipo Si no fue tan feo Es que es muy feo Lo siento mucho Pero es feísimo el Pokémon En serio Es muy feo Y estos dos iguales Tendría uno de los dos Porque son los dos súper feos, tío O sea, me parece el Pokémon más feo de la historia Si tenéis algún Pokémon que queráis Mira, vamos a evolucionar a Aikans ahora, ¿eh? Si tenéis algún Pokémon Que queráis que evolucione ¿De acuerdo? Algún Pokémon que queráis que evolucione Algún Pokémon que queráis que consiga O algún Pokémon que queráis que... Que tenga mi... Algún Pokémon que queráis que tenga En mi... En mi... En mi Poké... No sé cómo llamarlo Poké... Poké equipo Bueno, en mi equipo Pokémon Como veis He pillado este Absol antes Y me mola cantidad O sea, me parece un Pokémon precioso Y ahora voy a pensar Dónde lo he pillado Porque lo he pillado... He grabado un episodio con Api ¿De acuerdo? Con Apixelados Apixelados Y pues... ¿Qué cojones? A un Viltan Y pues... De hecho Voy a dejar... Voy a dejar en la... En la esta Voy a coger al... A este Y dejar, por ejemplo Para papá Voy a dejar a Tiranitar ¿De acuerdo? Por cierto Bueno, da igual No, da igual, da igual Lo dejamos para el siguiente episodio Porque iba a hacer una cosa Pero da igual Por cierto Va a hacer Wondetrae ahora Va a hacer Wondetrae ahora Porque realmente Va a nivel 9 Perfecto El Ekans puede pelear Eh... Vamos a usar Mordisco Ahí está el Wondetrae Justo me lo ha recordado el servidor Por si acaso yo no me acordaba Gracias servidor Por estar tan atento a nuestros... Bueno, a nuestras necesidades Dale Mordisco un poquito más Perfecto Vale, hemos subido ahí bastante niveles Así que eso Perfecto, la verdad No, hemos subido experiencia Mejor dicho, no nivel Obviamente no voy a usar Caramelos raros con Ekans Porque es tonteía, ¿sabes? Bueno, nivel 21 Puta madre Un nivel más bajito no hay por aquí Tío, en serio Bueno, eso El caso Que no voy a usar Eh... Caramelos raros con... Con... ¿Cómo se llama? No voy a usar caramelos raros Con... Eh... Pokémon de nivel 14 Porque es desperdiciar Eh... Caramelos raros Y cuestan bastante conseguirlo ¿De acuerdo? Entonces Vamos a hacer un Wondetrae ¿De acuerdo? Antes de que se me olvide Porque soy capaz de que se me olvide Vamos a hacer este Goldeen ¿Vale? A ver, vamos a hacer un Wondetrae 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 Y lo raro es que no me ha salido Natu La verdad Porque Natu es la primera evolución De... De este Pokémon Pero bueno Y además es súper pequeñajo y tal Pero bueno Vale, ya lo tenemos Ya hemos hecho aquí el Wondetrae Que siempre me lo recordáis Y siempre se me acaba olvidando Y menos mal que esta vez No se me ha olvidado ¿De acuerdo? Perfecto Recogemos nuestro Tiranitar Y ahora sí que así Vamos a ir Bueno Yo quiero evolucionar a mi Pokémon De hecho ahora está lloviendo bastante Con lo cual sería Bueno Esto no lo voy a pelear Debería capturarlo Porque no tengo ninguno Así como tal Porque tengo a la evolución Pero no tengo a este Creo que lo voy a pillar Porque no tengo ningún Ponita O Ponita O como se cojones lo llaméis ¿Vale? Ahí está lo tengo Perfecto La primera Qué guay Eso Como no lo tengo Ahí está Lo único que me preocupa mucho Son Voltor no Porque Voltor Es fácil conseguirlo Pero Me fastidia mucho El tema de ¿Cómo es? Rotata, vale No Tema de Magneton ¿Vale? Y la primera evolución Que es Magnemite Esos dos No los he visto En toda la serie Sí, literalmente En toda la serie No los he visto Ni una vez Claro A mí eso Pues me hace que pensar Espérate Me da que pensar Porque Claro ¿Cómo los consigo? Si no los he visto En toda la serie Perfecto Joder, la primera Vale, ese lo evoluciono Por la de cámara Y ya está Sabéis Y lo tengo Como veis Bueno, me va a ser mi Mi Pokédez ¿De acuerdo? Como veis Tengo a Bulbasaur ya Que lo pillé Tengo a Charmander y a Charmeleon Que también los pillé De hecho pillé Al Charmander y lo evolucioné Porque lo pillé justo al 16 No, al 15 Y al 16 Por aquí Me falta la evolución de Spearow Me faltan las evoluciones de Pidgey Me faltan Wither y las evoluciones de Wither Que son Kakuna Y Vidril El 22 Bueno, el 22 ya lo he dicho Es Fearow Falta Ekans Bueno, Ekans no Falta Arbok Que es la evolución de Ekans ¿De acuerdo? Aquí me faltan algunos Que no sé cuáles O sea, me faltan dos aquí Que no sé cuáles son Aquí es Nidoran Hembra Nidorina Y Nido King Aquí Nido No, Nido Queen Aquí Nido King La evolución de Crefairy Por aquí Por aquí, pues no sé Zubat Y la evolución de Zubat Que es Golbat Odish Gloom Baileplum La Paras Que es la primera de Parasic Venonat Que es la primera de Venomoth Hasta aquí Pues luego Aquí no sé cuál es Creo que aquí es Magnamite y Magnetic No, Magnamite Y Magneton Si no me equivoco Luego Monkey Y la evolución de Monkey Que es Primip Growlite y la evolución Y bueno, pues aquí ya tengo muchos Que exactamente no sé Qué cojones van ¿Vale? Eh, a ver Te pillaría Pero no quiero pillarte Porque realmente Voy a producir Pokémon por ahí Así que realmente me da igual ¿No? Hombre, a ver Este Ekans Puede venir bastante bien Vale, vamos a ver Si consigo matarlo Mordisco Perfecto Lo he bajado bastante ahí Voy a meterle repetición Por lo mismo que me ha hecho el amigo Porque se repita un poco Vale, mordisco De momento lo estoy ganando Vale, perfecto Lo he ganado Perfecto, perfecto Y subo de nivel Genial Vamos a hacer Pokégeal Pokégeal Me cago en tu prima la coja De verdad te lo estoy diciendo Pokégeal Perfecto Y así pues curamos los Pokémon Y podemos continuar nuestra aventura Pokémon Eh, ya os digo Me faltan bastantes Pokémon todavía Por conseguir Eh, como digo Bastantes Bastantes Eh, buscaré donde leches Puedo conseguir esos Pokémon Porque sinceramente No lo sé O sea, sinceramente No tengo ni idea Donde leches puedo conseguir Algunos de los Pokémon Como pues por ejemplo Magnemite No tengo ni idea Donde cojones puedo conseguirlo He usado de enlumbrar Que no sé que lo pone Para que sirve Esto fuera No lo quiero para nada De hecho creo que eso Lo puedo vender en la tienda Por un precio Pero realmente como me digo Igual, sabéis Ahora mismo los precios y tal Pues eso Eh, a ver Por aquí Eh, que podemos encontrar A ver Porque si que en verdad Eh, eh He oído No, hay un nombre Tío Muy característico He oído Jigglypuff Tío ¿He oído Jigglypuff, tío? Por ¿Lo oís? He desaparecido He desaparecido He desaparecido No, Jigglypuff No, pero ese no es Jigglypuff Yo oigo estar Jigglypuff, tío No sé Igual son cosas mías Que Jigglypuff Si no me equivoco No le tengo No, no le tengo A Jigglypuff O sea, no, no lo tengo Mira que tengo Pokémon Difícil de conseguir, eh No tengo la evolución De Kingler Y no tengo a la primera Tío, que es Krabby, tío O sea, es que Ojo Ojo Obviamente Me va a costar conseguir Los Vale Eh, debería empezar A buscar más De estas Porque necesito conseguir Por aquí cosas Que no tengo Eh, no tengo a Dratini Tampoco Dratini no sé dónde se consigue Yo conseguí a Dragonite No sé si recordáis No, a Dragonair No sé si recordáis Que lo conseguí por un Gundertrade Realmente los Gundertrade Son los que realmente Me pueden Eh, realmente Los Gundertrade Me pueden ayudar, ¿no? A A todos los chismes Pero bueno, vale Lo que iba a decir Vamos a movernos Un momento a la jungla ¿De acuerdo? Igual si hay suerte Incluso me sale hasta Hasta Mew Pero lo dudo mucho Yo no tengo esa suerte La verdad Si puedo conseguir a Mew La verdad es que me diría bien Pero no Vengo aquí porque Eh, por la jungla Hay Pokémons Que no tengo ¿Sabes? Así que Como hay Pokémons Que no tengo Realmente A ver Un momento Vale Aquí Porque creo que O sea Vale A Manky lo cogí Lo cogí, ¿vale? Pero Hay Pokémon en la jungla Que creo que no tengo Y a ver Realmente No sé cuáles no tengo Y cuáles sí, ¿sabéis? O sea, sinceramente No sé cuáles no Y cuáles sí Igual Pero igual Un Venonat Venonat no lo tengo, por ejemplo Ya un Primip, tío Un Primip Así me Bueno, Primip Lo acabé pillando Eh, Zubat Para ser persian Manky, ¿no? No lo acabé evolucionando Así que ven para acá Compañero del metaloide Joder, macho Estás ahí debajo Justo del árbol, tío Venga, ahí se rompe En fin No le voy a pillar Lo sabéis, ¿no? Sabéis que no le voy a pillar Joder Coño Esa casa es de Tito Si no, yo, pues Vale, obviamente Pues me va a costar conseguirlo Vale, a ver si lo consigo pillar Vale A ver Yardos Sal Sal, yardos Sal Porque es que si no Me pongo muy nervioso Sal Sal y pega un ciclón Ostras, el tío No le ha hecho nada Pues una vacola, tío Oh, puta madre Le he matado Pues nada Pues nada, le he matado ¿A qué nivel evoluciona? Igual en el PC A ver, igual tengo a Manky Bien subido de nivel Y no me acuerdo Igual lo preparé para evolucionarlo Tío, no me acuerdo ¿Dónde está Manky? ¿Lo veis, chicos? Porque ya Manky no lo veo por ningún lado Y seguramente Igual le he hecho un buen verdadero con él, tío Es muy posible Bueno Que igual lo estáis viendo Y yo no, ¿sabéis? Porque estoy así de ciego Os lo prometo, eh Tengo, por cierto Tengo dos Flygon Es el mismo A ver si se me clonó No sé por qué se me clonó Os lo prometo Y pediría a Gengar Pedía a Gengar De hecho tengo que ir a por un hand Necesito un dito también Uf Necesito muchas cosas, eh En el siguiente episodio vais a flipar Porque vamos a empezar a hacer cosas muy chulas Vale, por lo que veo No tengo a Manky Por eso estoy ciego, tío El Primichiciano Mira, ese no lo tengo, tío ¿Qué es esto, tío? Un Benipede Benipede, ¿no? Un Benipede No sé cómo se dice Benipede Benipede Vale, vamos Vale, vámonos por aquí Vale, vamos a coger este Esta es la tercera, ¿no? Poliwyr Ostias La tercera No, la segunda Poliwyr Oh No sé qué ha pasado Pero se ha pellevado Una hostia No sé de quién Vale, Ultra Poliwyr La Master Poliwyr no la voy a usar para él ¿Sabes? La Master Poliwyr la usaré En caso de que salga Mew, por ejemplo Porque si sale Mew Podríamos conseguir a Mewtwo A la primera, tío Genial Genial A la primera lo hemos conseguido Le vamos a conseguir a Mewtwo, tío Que tampoco lo tengo como legendario Y sí que obviamente Mewtwo Es de la tercera generación ¿Sabéis? Entonces ¿Cómo era tercera generación? Tercera generación Eh Tengo una duda Tengo una duda Y vamos a abrir esto Porque no lo sé Poliwyr en la tercera o la segunda evolución Yo apuesto que en la segunda Vaporeon Tangela Coffin Ligitur No, 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 no Bellsprout Poliwyr En la segunda Vale, sí No, porque claro Es que está Poliwag Poliwyr Y no me acuerdo nunca de la tercera Es que ese es mi problema Que no me acuerdo de los Pokémon Porque yo a la primera generación de Pokémon No jugué Como no jugué a la primera generación de Pokémon Que ese es mi error Y quiero jugarlo Y os prometo que voy a jugarlo O sea, a los fans de Pokémon Que me estéis ahora en plan No puede ser que no lo hayáis jugado Lo voy a jugar O sea, no os preocupéis Yo estoy por descargarme O en el móvil O comprarme una Game Boy o algo No sé, voy a ver qué haré Pero sí que Sí que me lo pienso jugar Y me lo pienso pasar entero El rojo fuego o algo de eso ¿Vale? Porque yo empecé directamente En la segunda generación Empecé en el Pokémon Plata Obviamente el Pokémon Plata Sí que me puede llegar a saber Todos los Pokémon Y todo lo que sea ¿Vale? Y tampoco Porque realmente Empecé a hacer mucho tiempo Y no me acuerdo ¿Sabéis? Pero Pero vaya Esto es una emolga Una emolga Vale Una emolga a mí La verdad es que no No me mola mucho La emolga Claro Es que son muchos Pokémon Que acordarse Son 700 y pico ¿Vale? Entonces Mira Acá conseguí el 10% De la Poké De este hombre Yo quiero conseguir El 100% Pero Sé tú el guapo Que lo consigues ¿Sabes lo que te voy a decir? Opish ¿Qué es esto? ¿Es un Chatot? Sí, es un Chatot Chatot me mola mucho A mí Chatot me mola muchísimo Es de la Buf Me lo voy a jugar No me matéis Cuarta generación Y me mola muchísimo Sí, porque lo tenía El Pokémon Perla Si no me equivoco Y buf Me mola muchísimo La verdad Vale, vamos a ir por aquí Ya digo Tampoco voy a dar mucho Mala tabarra Porque llevamos ya 17 minutos de De vídeo ¿Sabéis? Tampoco quiero que se haga Un vídeo muy largo Pero sí que quería Encontrar algo chulo Para pues en los siguientes episodios Ya hacer cosas Cosas Guachis y pistachis ¿No? Pero bueno En el momento Pues tampoco parece Alejo ¿Qué cojones? Es Tangela, ¿verdad? Sí, es Tangela Tangela lo tengo ya Bueno Tangela 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 Como quieras llamarlo Tampoco me matéis Porque es que no sé Sinceramente, de verdad O sea, cuando me veis que Digo un nombre mal Por ejemplo Muchas veces digo En vez de Decir Growlithe Digo Growlithe ¿Vale? No me matéis si me pasa Porque es que yo Cuando he jugado a Pokémon Ya digo que no sabía pronunciar Ni el español Como para pronunciar el O sea, no sabía pronunciar El español Como para pronunciar el inglés ¿Vale? La primera perfecta Yo tengo a este Genial Ahí está Vale, guay Mola porque estoy viendo Muchos Pokémon Y eso me encanta Está siendo un Un video Súper productivo Eh Vale Llama Vale chicos Pues nada Espero que os haya gustado Mucho este video Voy a echar un dedo Contra Dagar Probablemente lo No sé si lo grabaré O lo grabará él ¿Vale? Depende de lo que pase Así que nada Si no nos vemos más Pues un saludo a todo el mundo Y nos vemos En el próximo video Adiós Adiós